La Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón organizará la próxima semana una feria vocacional gratuita y abierta a todo el público en el Polideportivo de Pérez Celedón. La feria será los días 9 y 10 de mayo y contará con la asistencia de más de 30 colegios pertenecientes a esta dirección regional, incluyendo el Liceo Uvita. Además está confirmada la participación de más de 35 universidades entre públicas y privadas del país. Sí, efectivamente el 9 de este mes vamos a celebrar por segundo año consecutivo acá en la Dirección Regional. Bueno, esta se va a realizar en el Polideportivo, pero organizada por la Dirección Regional una feria vocacional para los muchachos específicamente de quinto y sexto año de colegio. Esto con el propósito de que tengan más opciones o que vean las opciones que hay o que brindan las distintas universidades en cuanto a carreras universitarias. El 9, si Dios lo permite, vamos a estar en el Polideportivo a partir de las 5 de la tarde con las modalidades y los colegios nocturnos. Y el 10 en el mismo sitio, en el Polideportivo, a partir de las 8 de la mañana con las modalidades diurnas. Para asistir no es necesario estar en un centro educativo. En la Dirección Regional informan que cualquier persona puede hacerse presente para informarse sobre los programas de las diferentes universidades y sus programas de estudio. Por supuesto, esta feria vocacional es abierta. Inclusive los estudiantes pueden apersonarse con sus profesores, con sus directores, también con sus padres de familia o personas de confianza. Y, claro, por supuesto que otras personas que ya han sacado el bachiller con anterioridad pueden acercarse también a esa feria vocacional en horario diurno o en horario nocturno. Para esta feria también habrá participación de programas financieros para apoyos de becas de cada uno de los estudiantes que busquen estudiar fuera de la región Brunca. Y cada universidad tiene diferentes opciones de financiamiento y becas para los estudiantes, principalmente aquellas que están lejos de la región. El propósito de esta feria es que los jóvenes y los padres de familia se informen de las opciones que tienen, tanto en educación privada como en educación pública, opciones de financiamiento. También hay opciones, en este caso, de informarse respecto a algunos institutos que van a estar por ahí participando de la feria. Y bueno, entre mejor informados estén los estudiantes, los padres de familia, mejor van a tomar la decisión. Y bueno, lo que nos parece es que esta es una oportunidad no solo para los estudiantes, también para la comunidad de informarse y tomar la mejor decisión en cuanto a los estudios en educación superior. Una novedad para este año será contar con miembros de la Pastoral Juvenil quienes brindarán información sacerdotal a los jóvenes que estén interesados. Bueno, es una de las opciones que está por ahí y también en este caso no podemos dejar de dar la oportunidad de que los jóvenes de Pérez Celedón se informaran al respecto. Creo que la Pastoral Juvenil que va a estar ahí va a estar en disposición de brindar toda la información posible para que también en este caso los estudiantes, los padres de familia y la gente que se arrime a la feria vocacional puedan en este caso tomar la mejor decisión. Es importante que los padres de familia tomen conciencia respecto a la importancia de esa participación, al igual que los estudiantes aprovechen ese rato, que no es mucho lo que van a tener, para efectos de asesorarse y dejar que las personas que están ahí participando los asesoren. El día 9 de mayo será para colegios nocturnos a partir de las 5 de la tarde y el 10 de mayo para los diurnos y público en general a partir de las 8 de la mañana.